Yo soy un trabajador de esta institución y como todo estamos ya nos prestos a servir a nuestra institución. Por eso es que agradezco la confianza del gobernador y al mismo tiempo también lamentamos la situación en que se encuentra el generalizar y sé y espero que todo sea claro y ahí pues todo quedará claro y eso justamente lo que creemos y eso va a hacer que las cosas pues tengan una mejor perspectiva para el dinero y todo lo que es disciplinado. Y dijimos que las instituciones pertinentes, la fiscalía, etc. hagan su debido trabajo, su debido proceso y creo que es función de ello. Por otro lado también quiero decirles también que nosotros como trabajadores tenemos la obligación de cumplir nuestras funciones, nuestro trabajo para que así sanamente y con dignidad podamos cobrar nuestros centavos a fin de mes. Les pido por estos pequeños días que salgo en interino, por lo menos en estos días cuando nos visitan nuestras agricultoras o nuestros usuarios, por lo menos le damos un buen trato con lo que se ha venido haciendo, mejoremos cada día más. Por el tiempo que nos quedan, si nos dicen mañana vas a trabajar, vamos a poder hacer el último día, hacerlo lo mejor, dejar lo mejor. Que la comisión de transferencia encuentre las cosas en orden, encuentre todo en proceso que dé resultados y beneficios a nuestros usuarios. Por lo demás, todo bueno debe continuar y si hay algo más que tenemos que hacer, los cambios dentro de la ley, dentro de la norma, hay que hacerlo. Por lo demás, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.